E3 2012 en HobbyNews.es Perfecto, otra foto bien hecha. Pues sí, y esta foto 3D y todas las demás que hagamos con 3DS las podréis bajar desde HobbyNews.es Y es que merece la pena echar fotos por doquier porque toda la ciudad de Los Ángeles se viste de gala. El E3 está a punto de comenzar. Y este año en HobbyNews no hemos reparado en gastos. ¿No es verdad, Ricardo? ¿Que ya es así? Bueno, digo yo que será así, pero yo la verdad no sé dónde he terminado. Sí, es cierto, he visto que por la ciudad están poniendo montones de anuncios y de decoración relativo al tema del E3 y juegos y no sé qué y bla, bla. Entonces le digo al taxista, ¿Taxista? Mira que te diga, llévame al sitio más molón de todos Los Ángeles. Y aquí he terminado. Yo no sé dónde estoy. Anda andará el E3. Vamos a buscarlo. ¡E3! Vaya pedazo de publis se gastan en el Convention Center, amigos. Y es que llegar a anunciarse en el E3 es todo un símbolo de estatus. Por eso muy pocos productos lo logran cada año. Como podéis ver, esta vez, pues bueno, hay de todo un poco. Assassin's Creed 3, Metro Last Light, Medal of Honor Warfighter, coronando la entrada. Bueno, pues a ver si encuentro dónde queda esto. Este parece de por aquí. Perdona, ¿dónde está el E3? Bueno, este señor parece elegante, así que le voy a preguntar, ¿sabes dónde está el E3? Mientras Dani y el Ricardo dan vueltas por la ciudad, yo he venido al Centro de Convenciones a conseguir nuestras acreditaciones para el E3 2012. La organización permite obtener las acreditaciones dos días antes para evitar colas el día de la entrada. Bueno, pues misión cumplida, ya tengo aquí mi acreditación. Crían que no lo iba a conseguir. Lo que pasa es que le he cogido el gusto a Hollywood, así que voy a dar una vuelta a ver si me ponen una estrella. Venga, miradme, soy famoso. ¡Soy un rey! Por fin tenemos nuestra acreditación del E3. Y aunque no soy muy amigo de los complementos coloridos, la de este año nos gusta. Con un Teddy de Persona 4. Claro, y por eso podemos decir que para este E3 ya somos Persona.